Y es que esta es una de las razones por la cual Canelo es criticado Habiendo buenos rivales en su división en las 168 libras O por el contrario en las 175 libras Recibieron oferta de 50 millones por pelear contra David Benavides Pues Canelo hace todo eso de lado y pues apunta a por qué no subir a peso crucero y pelear contra Baduyac Canelo Álvarez en contra de Baduyac para el mes de septiembre Así lo manifestó Eddie Herr que está explorando la posibilidad para que Canelo pelee contra Baduyac Esto debido a que las negociaciones contra Dimitri Boul parecen no ir para nada bien Por lo cual ya se están analizando posibles rivales para Canelo Álvarez Comentó Eddie Herr Yo hablé con el príncipe Khalif sobre esa pelea Entre Canelo Álvarez y Baduyac Me gusta esa pelea porque Baduyac fue un super mediano No creo que Eddie Reynoso tenga prisa en hacer esa pelea Baduyac viene de noquear a Ilungamacabo Y se convirtió en campeón mundial en tres divisiones Luego de haber reinado en super mediano, semipesado y crucero Más allá de eso no se reveló realmente si la pelea se haría en 200 libras O si sería más bien un peso pactado Pero ya se están analizando los posibles rivales para Canelo Álvarez Y es que Eddie Herr tampoco descarta la pelea de revancha entre Canelo y Dimitri Boul Aunque cada vez suena menos entusiasta Y reconoce que ya explora nuevas alternativas Nuevos rivales para Canelo Álvarez Comentó Eddie Herr Si tenemos la pelea con Boul Obviamente si no podemos darle a Canelo la pelea con Boul Tenemos que hacerle ofertas adicionales con otros rivales Pero esa pelea sigue siendo el foco de atención Canelo Álvarez en contra de Dimitri Boul Pero hay que tener en cuenta que Eddie Herr ya se siente optimista por esta pelea De si realmente va a suceder Razón por la cual ya está buscando otras alternativas En este caso una pelea contra Baduyac en peso crucero para el mes de septiembre Y es que hay que tener en cuenta que a Dimitri Boul Prácticamente le están ofreciendo el mismo trato que en la primera pelea Una bolsa de 5 millones o incluso menos Y pues además de eso tiene que aceptar las condiciones que pondría Canelo Álvarez Para esa pelea de revancha No se le estaría dando un trato de campeón Y pues en la mente de Boul Pues él sabe que ya le ganó a Canelo Álvarez Razón por la cual el equipo de Boul Y el mismo Boul Ya no tienen tanto interés de pelear nuevamente con Canelo Álvarez Por tal razón no se descarta que Canelo Se mida ante Baduyac para el mes de septiembre No se le daría de la primera pelea de la 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 pele